Bienvenida Judy, bienvenida Nicole, Sharit y Saray. Ah, sí, y Lian. Y Lian. ¿Sí ve que siempre se pude? No se me olvidó. ¿Cómo va todo? ¿Cómo ha estado todo estos días, Judy? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo han estado las terapias, las quimios de Nicole? Se le han subido las defensas. ¿Sí? Ya le subieron un poquito las defensas. ¡Qué bueno! Y el jueves las llevamos a donde los oncólogos y ya le subieron la dosis de la quimio, porque ella la tenía un 50%, y ella en total son 100. Pero como se le habían bajado bastante las defensas, le habían bajado al 50%. Pero ya la llevaba otra vez a laboratorios donde los oncólogos y ya le subieron otra vez. Esa es una de las prioridades, la salud de Nicole, que es muy jovencita, tiene todo por vivir, y queremos también ayudar a eso. Ahí están apareciendo ya las líneas telefónicas, el Neki, el David Plata, para que empecemos a colaborar, empecemos a ser generosos y ponernos la mano en el corazón para lograr esos sueños que tiene Judy y su familia. Se necesita muchísimo dinero para transportarse, para llevar a Nicole a sus tratamientos de quimioterapia. Una alimentación especial también se necesita. Y ojalá alguna terapia alternativa, complementaria, que ayude a aumentar el sistema inmune, porque no es una leucemia, son doble leucemias. Y todo eso tiene sus costos, todo eso tiene sus gastos. Ya empiezan a llegar las ayudas, Judy, familia. Y vamos a empezar a ver que esas sonrisas aparezcan, porque me gusta verlas sonreír. Miremos este video a ver de qué se trata, por favor. Gracias a Pañalera Bellitos. Hay muchos pañales, hay ropa para Lian. Bueno, empezamos con el pie derecho, me parece a mí, porque ese pequeñito también hay que protegerlo, también hay que cuidarlo. Sí, señor. Charit, yo te vi muy como vida. Ese día ni tú ni Saray nos pudo acompañar en esta grabación. Estaban ustedes en el colegio, muy juiciosas estudiando. Pero, ¿qué pasó en ese corazoncito cuando viste a tu mamá y tus hermanas ahí? ¿Me ayuda Judith? Ahí está, ahí está el micrófono. Pues, no fue tan fácil, pues, no acompañarlos. Tranquila, mi amor, tranquila. Tranquila. Sabemos que es difícil, sabemos que la situación no es buena, pero aquí estamos para darles una mano, para decirles que estamos con ustedes. Y que sigan entrando, ese dinero, que sigan entrando ahí. Hay mucha necesidad económica, familia, muchísimas. Además, hay una familia muy grande, hay temas de salud, está el pequeñito que también quiere tener, y por supuesto, estas mujeres que tienen también cada una su sueño. Claro, y son muchas bocas que alimentar por parte de una mamá que ha sido cabeza de hogar, que ha sido motor, que ha sido una mujer fuerte, presente, pero que en este momento, pues, tienes un trabajo que no te da las condiciones económicas para que se puedan suplir todas estas necesidades. Tú lo decías, eres trabajadora informal, y trabajas vendiendo incienso, bolsitas de plástico, y eso no alcanza para tanto. No hay dinero que alcance. No, es muy difícil así, Judy. Además, todo es dinero, aunque el dinero no hay nada en la vida. Claro, es necesario, pero no podemos ponerlo en un lugar que no le corresponde, como que el dinero lo es todo, no, el dinero es una parte del tema, pero me gusta mucho que hablas de la parte espiritual, que cuando estaba Nicole en su proceso de enfermedad, encaste tus rodillas, le pediste a Dios, esa parte es fundamental, y creo que esta es una respuesta a esto que está pasando hoy aquí a esas oraciones. ¿Siguen entrando las ayudas? Siguen llegando muchísimas ayudas, familia Bravísimo. Está apareciendo también el número en pantalla, si quieren llamar, si quieren preguntar algo, y también cuenta de Necky, David Plata, que es el mismo número, para que ustedes hagan sus aportes, pongan su granito de arena. Está entrando mucho dinero, Judy, gracias a Dios. Mucho dinero para empezar a ver también cómo lo vamos a administrar, qué va a ir a cada cosa, qué va a ir a un rubro, al otro, por supuesto a la salud de Nicole, todo el tema de alimentación de ese bebé que está ahí, que es el hijo de Judy pequeña, voy a llamarla de alguna manera, y que necesita atención, pero nuestros aliados de Jeff Sport también tienen buenas noticias. Judy, familia, por favor. Hola, familia Bravísimo, somos Jeff Sport, fabricantes de camisetas para niños, dama y caballero, y hoy queremos unirnos a esta linda causa, aportando nuestras prendas, que sabemos serán de gran uso para toda la familia. Esperamos las disfruten. Que entren esas ayudas, por favor, todo suma. Hay camisetas, hay ropa para toda esta familia, eso va sumando de a poquito. Hay plata entrando, pero un amigo de esta casa, Pedro Barco, se comunicó con nosotros y te dice, Judy, que quiere verse contigo, entrevistarse contigo para darte un trabajo, un trabajo más formal, un trabajo con más, con todas las de la ley, con un salario, etc., para que ya ese rebusque pueda, pueda respirar un poco, ¿te parece? Sí, señor. Es un buen punto de partida. Escuchando la historia en esta grabación de Judy, hija, Judy quería ser piloto, sin embargo, o azafata, por cosas de la vida, por tener ya un bebé a cargo, este sueño se truncó un poco, pero quisieras también poderte desarrollar como toda una profesional. ¿Qué te gustaría? Pues también para que aparezca un padrín, una madrina, algún instituto que quiera ofrecerte estudios, Judy. Quisiera ser administradora de empresas. Ok, eso es posible, eso es posible, claro, hay muchas academias. ¿Ese es tu sueño, Judy? Sí, señor. Bueno, vamos entonces a tocar el corazón a la familia Bravísimo, hay escuelas, hay sitios, corporaciones universitarias que pueden en este momento decir, hombre, vamos a patrocinar a Judy, vamos a darle una beca, vamos a ayudarla que cumpla ese sueño de estudiar, que me parece muy fundamental, es que me mandan aquí al privado un dinero importante a la cuenta que está apareciendo, me dicen, mire, ayuda para Judy y su familia, de una persona anónima, y para Nicole, una buena suma de dinero. Gracias a Dios y gracias al buen corazón de esta familia, que está ahí para dar una mano a Judy y a esta familia hermosa que tiene. Podemos también poder celebrar los 15 de Nicole, que ya en un mesecito estará cumpliendo esta edad tan importante para toda una señorita, ojalá alguien que quiera donar un vestido bien lindo, algún sitio de eventos, de fiestas, nuestros aliados, que se manifiesten también para poder organizar una fiesta bien bonita y bien digna para Nicole. Judy, aquí estamos para darte la mano, Judy, Nicole, Sharif y Saray. 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 Sí, aquí estamos para darles una mano, queremos verlas sonreír. Nunca se olviden de esa parte espiritual que es importante. La salud, la prosperidad, también está en la mente, también está en el espíritu. Y la unión familiar, por favor. Que es importantísima. Última hora, ¿qué me dices? Durley Burgos. Durley Burgos está donando una máquina de coser. Mira. ¿Para algo servirá? Claro que sí. Algo aportará a este núcleo familiar. Muchas gracias, Durley. Muchas gracias, Durley. Pues bueno, hay regalitos también que ya le vamos a dar a toda su cobijita, pero sobre todo hay esta sensación que tenemos en el corazón de decirles, bravísimo, está contigo. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.